Hola, esta es la silla de la directora que se mueve para que usted vea qué es lo que pasa detrás de esas tres grandes historias de cada domingo. Después de 10 años de estar en el ejército y ser la cara visible de cientos de héroes que han dado su vida por el país, al cabo primero Carlos Andrés Montoya, que perdió sus ojos intentando salvar un compañero en un operativo para capturar al mono Jojoy, en el 2010, lo retiraron recientemente de la institución y le quitaron la posibilidad de ascender. Era uno de los pocos uniformados en discapacidad activo en el ejército. Su gran sueño era llegar a ser sargento mayor del ejército de Colombia. Este hombre que no se dejó ganar por la ceguera ni se resignó a la invalidez, enseñó a toda la institución que la discapacidad está en la mente y que cuando se quiere, se puede. Puse el mayor esfuerzo, la mayor disciplina para capacitarme, para ser un hit, para ser competente ante los retos institucionales. Hace exactamente un año les contamos la historia de un grupo de campesinos en San Agustín, en el Huila, que dejó de cazar osos de anteojos y se convirtieron en sus guardianes. Mientras la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza dice que se está reduciendo el hábitat de esa especie y que en unos 30 años se perderá el 30% de su población en el Huila, gracias a que ya son 280 campesinos, pues la población sigue creciendo. Saben que ha ido creciendo la población de osos porque tienen cámaras trampa, que han instalado a lo largo de los bosques de niebla que hay en lo más alto del macizo colombiano. Una prueba de lo que han logrado estos arrepentidos cazadores, se puede ver en un video que se hizo viral hace poco en las redes sociales, y muestra a una mamá oso enseñándoles a sus osesnos a trepar un árbol. Con la ayuda de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, estos protectores de la fauna consigieron el año pasado 1.491 nuevos registros de especies amenazados. De esas, nueve fueron capturadas por las cámaras por primera vez en nuestro país. Hace poco, el general retirado de la Policía Nacional, Juan Carlos Buitrago, nos contó cómo fue que adelantó la investigación para desenmascarar al barranquillero Alex Saab, el hombre fuerte del régimen de Nicolás Maduro. Naró la historia de cómo llegó quebrado a Caracas y salió moviendo hasta 2 billones de pesos de su chequera. Pero no fue lo único que nos contó Buitrago, también reveló por qué Colombia ha definido a Venezuela o a la frontera como una amenaza real. Han llegado, según él allí, mercenarios chinos, rusos e iraníes, consolidando esa primera línea de defensa del régimen de Nicolás Maduro. Escúchenlo ustedes mismos. Colombia ha definido a Venezuela y al régimen de Maduro como una amenaza, como una amenaza real para la seguridad del Estado y lo estamos viendo. No solamente por lo que se está presentando a lo largo de la frontera, sino también por la llegada y el fortalecimiento de la presencia rusa, China, iraní y de otros regímenes aquí en Venezuela, pero que además está consolidando la primera línea de defensa del régimen bolivariano sobre la frontera con entrenamiento de mercenarios rusos también y de otros países que en otros años, en otras oportunidades, han sido una amenaza para la seguridad de los Estados. Entonces aquí vemos sobre la frontera no solamente ese apoyo en entrenamiento, tecnología e inteligencia y en la conformación de batallones híbridos fronterizos con venezolanos y colombianos en el marco de esa milicia nacional en cabeza del general Bernal, que ha conformado el presidente del régimen venezolano, Nicolás Maduro. Sino también la fusión con la narcotalia, con la nueva marquetalia o la segunda marquetalia, con el ELN y también con las disidencias de las FARC. Las muertes de Natalia Jiménez y Rodrigo Monsalve, ustedes se acuerdan, los ambientalistas que fueron asesinados en el 2019 en las playas de Palomino, no solo dejaron un profundo vacío y dolor en sus familias, también en los animales que rescataban. Jimena Cáceres, la mamá de Natalia, se encargó de continuar con el legado de su hija y creó la Fundación Protección Animal Natalia y Rodrigo, que trabaja rescatando animales de la calle. No solo cuida siete perros y tres gatos que tiene en su casa, sino también apoya a varias personas con decenas de animales que necesitan vacunas, comida, tratamientos veterinarios y esterilizaciones. A la pandemia y lo difícil que ha sido para ella conseguir recursos, Jimena continúa enfocada en su misión. Si quiere ayudarla, llámela, escríbale a este teléfono o a este correo y seguramente no solo Natalia, la memoria de Natalia y Rodrigo, sino Jimena y todos los animales se los van a agradecer. Si tiene alguna historia que contarnos, escríbanos a losinformantes arroba caracoltv.com.co La silla de la directora se seguirá moviendo, nos vemos muy pronto, quién sabe, desde algún otro lugar.